Gustavo Petro soltó particular frase. Nosotros no somos latinoamericanos, somos hijos de esclavos. Desde que llegó a la presidencia de la República, Gustavo Petro se ha caracterizado en dar extensos discursos en cada uno de los escenarios en los que es invitado. Y esta semana soltó una llamativa frase. En medio de una sesión de trabajo de la Organización de Estados Americanos OEA, el jefe de Estado señaló ante el Pleno de la reunión de alto nivel que nosotros no somos latinoamericanos. En la intervención, el mandatario colombiano explicó que los habitantes de la región tienen sangre de esclaves negros y somos hijos de indígenas ancestrales que siempre fueron libres y árabes. Fruto de una guerra contra las drogas que es una mala política sobre América y nos ha dejado a los latinoamericanos un millón de muertos. A veces no es bueno decir latinoamericanos porque nosotros no somos latinoamericanos. Tenemos sangre latina, sí, pero somos hijos de esclavos, también negros y somos hijos de indígenas ancestrales que siempre fueron libres y árabes, expresó el presidente Petro. De la misma manera indicó el mandatario colombiano sobre la actual guerra contra las drogas que para su concepto ha fracasado. Somos la raza cósmica, decía Vasconcelos. Pero le hemos puesto ese nombre mal puesto. El fentanilo es la droga de los tiempos de la extinción y esa sí que mata. Pero es apenas una demostración de los tiempos que estamos viviendo. Cuando nuestros jóvenes dicen no más hijos y se hacen la vasectomía, cuando tienen 18 años, aquí eso culula. Pues no es más, sino el sentimiento humano de que esto no va más. De que el símbolo de progreso no va hacia arriba, va hacia abajo. Anotó el jefe de Estado en la reflexión sobre la extinción de la humanidad producto de las economías posibles. Y continuó con su llamativa declaración. La crisis climática es del capital. ¿Supera la crisis climática? Dejo esa pregunta. ¿Es con el capital o sin el capital? No tengo respuesta. Entonces dejo puntos suspensivos. Pero creo que tenemos que pensar. El capital puede. Es descoordinado. Es anárquico. No en el sentido anarquista español. Es desordenado. No se regula. No hay planificación. No hay poder público. Actúa con libertad para ellos. Es lo que dice mi ley. Discúlpeme aquí. Libertad, libertad, carajo, pero de ellos. Y eso nos está llevando al aviso. Dijo Petro en clara alunción al presidente de Argentina y su política. Por último expresó el presidente Petro. Entonces uno recuerda el pacto socialdemócrata y se pregunta, bueno, ¿es volver al capitalismo de Dickens o es volver al pacto socialdemócrata de Roswell o de Pumarejo? Aquí planteado que no se hizo. Y entonces yo me atrevo y termino con esto a proponerles. Es que tanto el tema crisis climática como el tema inteligencia artificial. Si aquí ya no está, invito a que estén.